Pues sí, nos dieron la orden ya hace cuatro días, me parece que fue... ...pero para eso, a partir de hoy ya prácticamente, o mañana ya para poder entrar... ...si, después de 15 meses aproximadamente, que es lo que nos hicieron salir. Mucha gente que en ese momento no puede o no podemos, claro, entonces pues todo llevarlo de golpe es muy complicado... ...y luego te encuentras con cosas que no van y tal, y claro, pues entonces se necesita... ...para poder estar todo al día, pues unos días más, sí. Bueno, es una cosa que te acostumbras, al final te acostumbras, el único es el trastorno de marcharte... ...de volver otra vez, bueno pues ya se sabe lo que es un cambio de casa, parece que no... ...pero son tres días o cuatro o cinco que estás ahí cambiando, moviendo y tal... ...o sea que la verdad que se padece, muchas veces necesitas ayuda, pedir ayuda... ...porque claro, si has tenido que llevar cosas muebles y tal, pues se complica más. En principio, de momento, claro, ya podemos estar aquí, pero hasta que vuelvan otra vez... ...a terminar la segunda fase, en la cual, pues no sabemos cuándo será, dijeron que... ...a mitad de año que viene, podía ser, la razón de vial, entonces en ese momento... ...nos comunicaría si hacía falta salir o no salir, eso todavía no se sabe... ...es posible que, es posible que a lo mejor nos hagan salir algunos días, es posible.